El cementerio es un lugar sagrado, por ahí a veces le damos una connotación negativa y no es, al contrario, es un lugar de esperanza y un lugar de reencuentro y de recuerdo, como siempre digo, recordar significa volver a pasar por el corazón. Así que bueno, rezamos la visa acá porque realmente es un lugar sagrado y un lugar de encuentro y de esperanza, aunque por ahí nos ponemos un poco melancólicos cuando venimos al cementerio y es un lugar para entrar descalzo porque es un lugar sagrado y descansan en paz nuestros fieles difuntos, pero también es un lugar de profunda esperanza porque sabemos que después de la muerte la vida es vencida, perdón, la muerte es vencida por Cristo que murió en la cruz, pero que también resucitó al tercer día y por lo tanto nos dio nueva vida a todos nosotros. No va a ser la única misa que se va a celebrar hoy por lo menos. Así es, tenemos muchas misas, de hecho en el cementerio celebramos dos misas en el mes, hoy es un día muy especial por supuesto, tenemos una misa más temprano tuvimos a las 8, ahora a las 9 esta misa que estamos teniendo y si Dios quiere a las 20 la parroquia también y bueno, seguramente en todos los cementerios de nuestra provincia y del mundo entero se celebran misas y realmente es muy importante porque es llegar al lugar donde descansan nuestros fieles difuntos y llegar a ese espacio que a veces nos mueve, pero que es importante hacerlo, porque es parte del duelo venir y venir con esperanza y con paz acá también. Vamos a hablar ahora de los Juegos Panamericanos porque hay una importante actuación de Argentina, bueno y siempre los sanjuaninos que tienen alguna cucharadita ahí en los equipos nacionales, ¿no? Así es, y más que nada protagonistas, porque una gran participación de Argentina en general en los Juegos Panamericanos, muchas disciplinas que han conseguido medallas y otras disciplinas que han llegado a la final, ya lo vamos a estar repasando pero lo más importante, lo último, ¿no? Fue el triunfo de la selección de volei que jugó esta mañana y tuvo un gran triunfo por Chile por 3 a 0, ¿sí? 25 a 15 el premio.